¡Hola a todos! Yo soy Mierda. Yo soy Yesar. De Perdiendo el Tiempo en Radio Animesi. Una nueva dimensión. ¿No dijiste eso? Sí. No sé. Bueno, estamos aquí en el capítulo. Capítulo. Creemos que es 5. Está... ¡Ey! Ah, por cierto, me ven de nivel más alto. Es que... Estuvo jugando sin I. Este capítulo... Espera, no. ¿Qué traje tan feo? Si tú es el que quieras, no sabe este morado feo. Ah, este amarillo patito. No, es que la espada no combina. Esa. ¿Por qué le ponen la espada azul a este traje? Yo creo que el amarillo patito necesita una espada más bonita y brillante. Una dorada. Está bien bonita. ¡Vamos en el 5! ¡Wow! Ya viste, dije. Y este es nuestro capítulo 5 de... ¿Quién sabe qué? Ya habíamos hecho el 5. No, sí, no. ¿Sí? ¡No! Ah, no. Dile de quién es el 5. De... ¡Fantum! Este es nuestro capítulo 5 de... ¡Fantum! ¡Brea! ¡Batlet! ¡Groves! 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 Ah, los avienta piedras. Este capítulo ya lo habíamos intentado grabar hace un chingo de tiempo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estábamos jugando contra los avienta piedras? Pero se canceló por... ¡Ah, no! ¿Por qué? ...del destino. ¿Por qué el mío se quiso ir al comprar pan? ¡Ay! No quiso seguir grabando. ¡Ey! Espera, ¿no ibas a recoger este tú? ¡No! ¡Nunca sé! ¿Vienta lo exquisito hoy? ¿Qué hice hoy? Hicimos fallos técnicos. Ah, sí. ¿Tuvimos fallos técnicos con la radio? Este programa se va a subir mañana. Bueno... Y por eso grabamos el de Oso. Este programa se va a subir mañana. Va a entender que mañana fueron los fallos técnicos. Ah, bueno. ¿Cómo sabes que mañana vas a tener...? No, pues yo dije, ¿qué hiciste hoy? ¡Sábado! ¿Aquí estamos? Ah, yo pensé que estaba enfrente. No sé, ¿sábado 19? Ay, no sé que estamos ya. Creo que sí, 19. No pudimos grabar por cuestiones de... De problemas técnicos. Y ahora yo grabé. No pudimos, este... ¡Trasmitir! Pero pues se te aplastó. No pudimos transmitir, así que pues... Hicimos el video de Oso que le fue bien mal a esa. Ay, es que fue mío y el manco. Yo no estaba jugando. ¡Eras tú! ¿Qué? No sirvo para Oso, ¿qué? O sea... Ya llevo como tres o más años jugando. No me pega, ¿ves? No te pego. Oh, yo la esquivé. Ese salto, de hecho, lo puedes hacer tú. Pero ahí lo hizo automático. Subí de niveles porque estaba ese día que Mew no quiso grabar. Estaba... Estaba... ¿Qué? Me hice el modo... Contra-reloj. Duré una hora jugando. Bueno, 45 minutos. Nada más subí seis niveles. O creo que menos. Cuatro. Hice el nivel uno al... 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 Tres. Yo solo. Lo estoy pegando. Pues no muere. Tiene que... Que muera. Y pégales. Tiene que pegar, ¿ves? Así como yo. Lo agarro, lo mato contra el suelo. Esas cosas. Ah, le salta pa' pegarnos. Sí, le salta pa' esquivarte. Ya se cayó, ya se cayó. Ya lo venciste, el señor bigotón. Lo que es raro es que Ozu termine yéndome peor en los FPS que aquí. Rompé eso. Ay, no lo rompió. Sí, pasaba. Yo creo que alguien va a hacer ruido justo ahora. Acá, acá, acá. Están en las cajas. Uy, dorados. Uy, y cohetes. Así, agárralos. Ay, no. Esa es crueldad. Las bombas caen en un cacho. Están en el fondo. Ay, no me digo. Y pegando arriba. Acá enfrente. Gracias, verás de la comida pa' ti. ¿Cómo es de mi lechita? No, me comí tu... Creo que mi fileta, ¿no? ¿No? ¿La lechita? ¿Y mi lechita? Ay, no. Ay, ahora con bombas. Ve, agarra dos. ¿Toma? Ay, yo pongo. Te veo chino. Ay, yo pongo. ¿Ya? Ya se hace hacer eso con volvión fácil. Ay, yo no sé qué. Voy a matarlo, chido. ¿Aquí a dónde habrá? Lo van a enviar hacia allá. Este video lo prometimos subir el mismo día, pero creo que no, porque estaba viendo cuánto tardaba el otro en subir, sino creo que no es de tiempo. ¿Qué es mi? Nada. ¿Sabe lo mejor? Es de que encontramos a Romarí, o qué se diga. Mira, dice que también es youtuber. También hace sus videos, ¿verdad? Sí, de hecho es que la gente se entró a esa sala porque yo estaba, me salí porque estaba practicando para ver cómo iban los FPS antes de grabar el video. Sí, antes de grabar el video estaba bien. ¿Me saliste porque estaba bien? Sí, estaba practicando para ver cómo funcionaban los FPS, pero el mapa estaba horrible y no me gustó y me salí. Estaba bien genial, o sea, nada más es porque estaba rápido. No, era porque era Usulmanía. Ah, sí, es para allá. Pero en serio, era genial. Me encanta ese mapa, aunque nunca pueda pasarlo, pero algún día podré pasarlo y a ver. Y no ando jugando. Lo mismo que pasa en el video. Me salí y ahí en la sala global de todas las salas del lobby, esa es la palabra que les comentaba, el lobby, estaban hablando español. Y yo dije, oh, hola. Y como ya está mismo está esperando, le escribí y les dije, bueno, voy a ir a grabar un video a esta sala si quieren entrar ahí. Y me fui a jugar conmigo. De hecho, ella, Romari, yo le dije Rory de cariño. Caral, es que, es que, como estoy viendo, Gate, y en Gate, mira, ya salió esa monstruutas. Hay una, ¿qué te pones enfrente de mí? Una Loli Gótica. Con una guadaña que se llama Romari, digo Rory. A la Rory le digo Romario, ¿verdad? No le pegas, ¿verdad? Ah, yo vi los misiles. ¿Y yo le sé pegar, lo que no ves? Pues que yo te veía a mí en lugar de... Y dice que ella también hace sus videos, pero no le hacen caso. ¿Qué dijo? ¿Eso dijo? Sí, no le hice. Yo escuché nada más que no me preocupara, que no ponen copyright. Ah, sí te pones esa. Es mentira, sabemos que sí pones. Se limpió todo el mapa porque lo había destruido yo solo. ¿Ay, cuál? Todo lo destruí, se hicieron. Mira, pues son minas. Minas, va, ¿qué hará el que las pises? Písalas. No. ¿Y ahora dónde? Ya no llaman. Se me está haciendo fácil el juego porque estuvimos muy rápido en nivel. Tú. Ya venías de niveles altos. Yo creo que acabamos esto y cuando lleguemos a los 10 millones de suscriptores... Ay, ay, Dios mío. Sí, porque tenemos a la pequeña... No tengo que esperar la esperanza, se vale soñar, ¿no? A la pequeña Miu, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera serie en modo hardcore, ¿no? Ah, qué tiempos cuando jugamos esto por primera vez. Oh, sí, me acuerdo cuando solo teníamos dos suscriptores. Es, bueno, cuatro y los otros cinco eran nuestras cuentas y de amigos muy conocidos que siempre se suscribían sin pedírselo. Oh, sí, yo también me acuerdo. Ahora ya tenemos un millón, así que vamos a sacar nuestra primera serie. Que repetirla completa porque los videos ya están muy viejitos y queremos ver una diferencia y ustedes podrán notar cuánto hemos avanzado y vamos a seguir y haciéndolo bien así, ¿vale? De hecho, también. Con una pese horrible también, ¿cómo está? De hecho, mi objetivo para Navidad es estafar a alguien y que me compren una pese. Ay, luego dicen que no quieren estafar a la gente. Oh, voy a estafar a mi familia, ya no son gente, son mi familia. ¿Qué eran humanos? No, la gente no es humana. Somos animales, los humanos son del reino Animalia. Que no digas. Un día voy a buscar la diferencia entre... Bueno, la definición correcta de gente porque... Humanos son del reino Animalia, los animales también son gente. Que necesito saber la definición correcta para definir qué es lo que es gente. ¿Qué tal si mi gata Luna por ser ratera ya es gente? ¿No se da? Sí, ¿no ves que se roba la comida? A veces. A veces, solo muy a veces. ¿Cuál muy a veces? Y es ratón, porque es un ratón de color. Se comió mi comida. ¡Ese fue tu gato! No, pero también se la comió la mía. No es cierto. ¿No es que se subió a la mesa? Pero ese fue tu gato. Sí, después de mi gato, pero se la comió, ¿no? No, es cierto. Sí, tú no viste. Tú ya no había nada ahí. No fue tu plato. Fue el plato que estaba ahí, no el tuyo. ¡Ay, me piso! Ah, no, me lo vamos a dejar de ti. ¡Ah! Yo creo que sí. Ya lo maté. No te preocupes. Yo te salvo. ¡No me dejan moverme! Ay, es que no quieren que agarras las cosas. ¡Oh, oh! Ya no me dejan moverme. Ay, ya no me dejan. ¡Oh, cierra! Bien, estamos. Agarra la comida. No, ya espérate. Por cierto. No, ya espérate. Este, algún día pensamos, este, grabar un buen video. Y los de Otaku Team quieren venir a grabar con nosotros. De qué hay, sí. No tenemos una computadora buena para grabar. Y muchos quieren que grabar. ¡Oh! Dos, dos, dos. ¿Qué hay otra? ¡Ah! Esto sí saca cosas feas y gigantes. Una primero. Ya sabes que si matas a una. A la de acá. Yo estoy matando a la de Rojo. A la de la otra. Ya se murieron las dos juntas, ¿no viste? ¡Oh, oh! Son enemigos normales. ¿Viste las cosas que sacan? Sí. Ay. Típica cabeza llena de Adeline. ¿Qué? Tienes a tu gato abrazado siempre. Las pulgas ahí bien chingas. ¡Sí, cierto! Lo tenías abrazado, es que cuidándolo. Y te robó la comida en tu cara. Le roto un pollo. ¡Ah! Otra vez estas. Eh, por eso no pasea. ¡Ah, fácil, eh! Sí, pero porque no son voces. Imagínate si lo fueran. Ya van a ser enemigos normales. Imagínate un mapa lleno de estas. Ay, qué feo. Ay, qué. O sea, cosa naranja, ¿no la viste? Digo, morada. ¿Tú me pegaste? No, fue la cosa morada esa que acabo de matar. No, espérate, no la mates. ¿Por qué no? ¿Tú qué vas a romper la comida? Ya la maté yo, si no. Ay. ¿Cómo eres, en serio? Te dejé eso. Ya te pongo en frente. Ya sabemos que son las bolitas azules, eh. Son mana. Mana, mana. Yo recuerdo la experiencia de tu maestro y su de matemáticas. ¿Qué? Ah, sí, mi maestro. No, sí, el de matemáticas. Sí. No, no era el de mata. El de mata era el de las historias chingas. ¿Cómo no? El maestro era el de historia, ¿no? ¿Historia o el de cien... El de biología era el de biología. Porque llegaba y estaba dando la explicación. No, no, el de matemáticas nos contaba toda su vida. El de biología también, pero... Digo, el de ciencias, que era la secundaria. Ajá. Nos contaba su historia, pero de otra manera. No sé, te mata... Ah, mira, una nueva chica. ¿Qué te meto por ahí? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Me gusta conocerte. Dile. Dice que sí, también te quiero. Bueno, sí, mi maestro de biología. No, de ciencias. Llegaba, te empezaba a dar la explicación de su clase. Bla, bla, hola alumnos. Bla, 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 bla. Y cuando llegaba a una parte donde ya nos habíamos aburrido de la explicación. Alguien le decía. Profesor. Levantaba la mano. O hablaba así nada más, profesor. Decía. Mana, mana. Tutu, tutu, tutu. Y decía, hacía la canción ahí en... Ese sí es un bóscar. No, quédate. Hostia, bajó un chingo. Nos dijeron tres cajitas, eh, para curarnos, eh. Para los otros voces luego no nos dan nada. Dale, dale, dale. Aléjate de mí, mire. Voy a matar a esas chicas. Ah. Ve cómo molestan. Ah, no. No, pues a las chicas esas no las podemos matar. Unas, cuatro, cuatro. Ven con estas primero. Que si las matamos van a dejar de molestar tanto. No, nada más queda la esa del bloque de hielo. Ya la bajé de su nubecita. Ya muy en la nube, ¿no? Sí. Sí. Se me preguntan las prostrasas, no una. Es que ya, ¿qué tal si seguía viva? Es más, te lo encargo. Voy a tomarme un descanso para la merienda. Acá, ya, fui por la comida. Tú. ¿Qué? ¿No lo puedes matar? No, sí, espera. Es que me avinta. Es que yo fui por la comida. Ya. ¿Qué? ¿No lo puedes matar? Sí, mira. Ve por la comida ya al fondo, Leslie. Te vas a quedar sin vida. Diles que me dejen ir. Corre, corre. Al fondo. ¿Dónde estás? Ahí. ¿Qué tal si te dice que estás bien fea y tienes que pelear más? Está diciendo, oh, sí, soy Debbie Debbiemon. Me voy. Sí, Debbie Debbiemon. Sí, Debbie Debbiemon. Debbie Debbiemon. Y va a destruir el mundo así con el hoyo negro de la bófero ese. Pero no más puedes. ¡Ah! ¡Leretre! ¿Se lo llevó? ¿Cómo era? Let's go. ¿Ya? ¡Ready! ¡Let it rip! Ah, no me acuerdo. Ahora, let it rip. ¡Ya, tan rápido! ¡Ya, 17 minutos! Es que todavía nos falta el final. ¡Ay, ya aprendí! La batalla final. ¡Oh, no! ¡Dale! ¿Sabes por qué no nos liberaron con un... ¡Ah, mira! Ah, no está ya, es otro mapa. ¡Uy! ¡Este mapa no está! ¡Diojamos al infierno! Capítulo 6. ¡Y en medio del capítulo 6 de... ¡Dere, dere, 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 dere! Eso no es para nada, no. ¡Uy, sí, no estamos haciendo nada, no! ¡No, sí, sí! ¡Ya, ya me voy a salir que están viendo tú! También puede cerrar con salirte. ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡No te deja probar eso porque yo soy el playero. ¡Dale! ¿Qué le doy? Eh, la batalla final. ¿Otra vez no se aburren de tener una batalla a diario? ¡No, ¿verdad que no? ¿Qué nivel es? ¿De 8 o de 8? No sé. 20 y 8. ¿Y otra sí? No, pues no están subidas. Si quieres, pelea con tu ninja. ¡Ay, no me vas a dejar en película! Este y... Como de NASA. ¡Ya me la voy a llevar! La primera que usé en toda la serie. Rosita. ¡Ah! ¡No, ya me la había llevado Rosita! ¡Ay, se vive en Kawaii la mía! La tuya no tiene ojos color pipí. ¡Fueche! ¿Qué quieres? Que no le digas así. ¿Primero? ¿Primero qué? Deja de correr. Hay que decirle a Zira, vean. Estamos pensando... ¿Qué estamos pensando? ¡Pero no! Es que no sé, es que lo tengo que hablar, porque ahorita que lo pienso el logo no sería solo para nosotros. Recuerda que son los únicos de ese grupo y ya había un grupo anterior. Ya di muchos spoilers. ¿Qué? A ver, ¿qué? Ya sabes, de lo que estamos planeando de sorpresa para nuestro grupo de... De... Pero tenemos que hablar con... Sí, por eso el otro líder del oficial para quien diga que si pudimos hacer eso, porque así estaríamos usando a su nombre. Está buena la pelea, ¿eh? Aunque... Aunque su... Usemos un logo especial para nosotros, pero sería un... Sería un logo que también ellos lo ubicarían y sería usando su nombre. Espérate, espérate. Tenemos que hablar con ellos. ¿Con cuál se me llama del lado? ¿Con el de acá? Con razón le pones pausa. Así, entonces tenemos que hablar con él. Por eso querías, para correr de mí nada más, ¿verdad? ¿Qué crees que me dijeron? ¿Qué? ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Adivinale? ¿Adivinale? ¿Qué cosa te dijeron? ¡Oh! No, Jessy, no. ¿Qué cosa te dijeron? ¡Adivinale! ¿Es que estás bien fea y que ya pasaste el estandarte? No, ¿qué crees? No, ¿qué crees? ¿Adivina? No, venga a pelear, quiero adivinar acá. ¡Adivina primero! Que estás bien chula y puestosa. ¡No! ¡Adivina! ¡Que te vaya a ganar! ¡Ay! Cuando hagamos 2.0 se van a dar cuenta de cómo te avientas para que no gane. Y aún así te gano. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Yala! ¡Chula, Isa! ¡Ea, chula! ¡Qué paliza tan gitana! ¿Me dijeron que te dijera? ¿Qué me dijeron? ¿Que te llaman por teléfono? ¡Ah, sí! Ya me acuerdo de quién te dio esos consejos. No le des esos consejos de academia, te dejo yo por la leche. No me avientes a la chele. ¡Uy! Yo te la quería dejar. ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Es que! ¡No! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Te está volando tu frente! ¡No puedo romper las manos! ¡No! ¡Están en el fondo eso! ¡Sí! ¡Ángel, te hablo por teléfono! ¡Tu presidenta! ¡Tus novias! ¡Córrele! ¡Tus novias secretas! ¡No marca esta hora! ¡Es que tú no sabes de su existencia! Como la vez que me buscaban en Facebook y me dijeron, tú fuiste la que embarazó a mi amiga, ¿verdad? ¿Por qué no te haces responsable de tus hijos? Y yo decía, ¿what? ¿Qué? Yo no hice eso. ¡Sí, sí fuiste tú! ¡No! ¿Quién es tu amiga? Y me pasó el nombre, la busqué en Facebook y sí la tenía agregada y sí había chateado con ella. Digo, la conocí y nos hicimos amigos. Pero estaba súper loca su amiga, me echó la culpa de todo y para empezar... ¡Deja de poner poses! Para empezar, ellas eran ¿de qué? ¿De Argentina? ¿Chile? Y yo acá de México, bien campante. De Chile. Cuando el amor es demasiado grande, el embarazo llega hasta donde quiera. ¡Ay! ¡No! ¡Ya maté, ¿verdad? Es que te tienes el poder cargado desde hace un rato que no usas. A ver. ¡No! ¡No se vale! ¡Ay! ¡Me rotaste! Mira, díganle, díganle que tan siquiera me dejen jugar a ganar una vez. ¿Cómo quieres morir? ¿Patadita? ¿Cómo se? No, patadita no. ¡Déjame, déjame correr! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Se me rompió! ¡No! ¿Por qué dice que peligro? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Déjame acabar contigo! ¡Ya estaba cargando la patadita! ¡Sí, esa patadita! ¡Ya! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡No! ¡Es que me ha... ¡Doma! ¡Ahora sí, patadita! ¡No! ¡Ya! ¡Contrólate! ¡Controlenla! ¡No va a acabar con patadita esto! ¡Ya tengo la patadita lista! ¡No! ¡Ya agarró burcos! ¡Ya muérense! Esa es trapa, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¡Que está permitido, amigo! ¡Esperde! ¡Hostia! 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 ¡Venla! 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 ¡No! 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 ¡Ya no voy a agarrar las monedas! ¡Ven pa' acá! ¡Erman, le dan esos consejos tan chafas a mí! ¡Ay, no! ¡Casi caigo en ellos! ¡Iba a correr al teléfono! ¡En serio! ¡Ay, no! ¡Ay, ya te iban a matar! ¿En serio, sí? ¡Sí, ya te iban a matar! ¿No? ¿En serio, sí ibas a caer? ¡Sí! ¡Es que es tu novia, gente! ¿Te habla por teléfono? ¡No! ¡Ya mátame! ¡Ay, ya me va a ganar! ¡Primera victoria en vivo de Mew! ¡Primera victoria! ¡Confirmamos! ¡No! 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 ¡No, se vale! ¡Está borreñido! ¡No! ¡Miren! ¡Casi iguales! ¡Gracias, Ren-Dom! ¿Qué? Ren-Dom... Ren-Dom... Ren-Dom, ¿qué? Ren-Dom... El amigo de Ren-Dom de Mew. ¿Entonces qué? ¿Tatatatatatatatatakyu? No. ¿Entonces? ¿Todo por hoy? ¿Algo que quieras decirle a tu público? Gracias por tus consejos. ¿Espero más consejos así? O ganarlo, güey. Ahora sí le voy a ganar. ¿Vieron? En unos momentos le gané. Bueno, me ganaste. ¿Quieren un número de alguien? Tengo un número de alguien. ¿Qué te gusta? ¿El counter boost o el... ¿Cancelo a más velocidad te ataca? ¿No es velocidad te ataca? Sí, porque no sé qué es lo demás. Ay, ni siquiera tenemos los puntos. Tengo que poner velocidad. Ya. Acabamos por hoy. Espero que se divierta de... Ah, te toca decirlo a ti. Porque yo lo dije en el pasado de hoy. Este... Si les gustó nuestro video, ya sabes. No, acuérdate. Para que parezca así que no estás pidiendo likes ni nada. A ver, dímelo. Yo se los digo. Suscríbanse para recibir los videos rápido. Suscríbanse para que reciban más videos. Rápido. Les vamos a subir más videos. Se suscriben y dejan sus likes y comentarios. Ay, así que rápido. Nos vemos. Y nos vemos en el próximo capítulo que será el 6. Ya les di más un spoiler acerca de eso. Y sería todo por hoy. Gracias por ver el video. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Shhh. Shhh. ¿Qué es lo que haces? Ah, sí, ya, ya, vámonos. Bye, bye. Adiós. Adiós.